Lo raro, lo peculiar es que este tipo de parking estén funcionando de manera habitual durante semanas, meses, años y las administraciones no intervengan, el ayuntamiento del municipio no tome medidas para desmantelar el negocio que independientemente de que sea ilegal, eso no quita que tenga una serie de obligaciones con el usuario que contrata el servicio que está pagando, porque hay una ley que regula este tipo de aparcamientos por el cual se supone que todo lo que le pasa a nuestro coche es responsabilidad del empresario que nos está cobrando por ello. Claro, pero si nosotros dejamos el coche en un aparcamiento de estas características, Rubén, ¿nosotros tenemos derecho a reclamar? Absolutamente, es que es lo mismo que si vamos a una tienda, que yo no tengo por qué saber si tiene licencia, si ha entregado la documentación al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Yo estoy teniendo una relación contractual con una empresa, le estoy comprando un producto o le estoy contratando un servicio. En este caso, lo que hago es pagar por dejar el coche en un recinto que supuestamente está cerrado. Imaginemos que pasa algo, imaginemos que me rayan el coche dentro del parking. Luego va a dar igual que me digan, es que yo no tengo licencia, me desentiendo de todo. No, no, este señor o esta empresa tendrá que asumir la reparación del vehículo, si hay un robo exactamente lo mismo, tiene que asumir la indemnización por los daños y perjuicios que correspondan, porque así lo establece la regulación del sector, que plantea que, salvo que hablemos de un parking, digamos, gratuito, por el cual no haya ningún tipo de pago, siempre tendrán que indemnizarme ante cualquier desperfecto que se le cause al vehículo. Es decir, tiene una obligación de guarda y custodia. Que de por medio no hay una licencia municipal, que de por medio no han pagado unos impuestos, están utilizando un terreno que no es de su propiedad, eso para mí como usuario sería absolutamente secundario, tendría igualmente derecho a reclamar. Nosotros les hemos mostrado el caso de los aparcamientos ilegales en Santiago de Compostela, pero no solo pasa ahí, porque hemos podido grabarlos también en los alrededores del aeropuerto de Alicante, y ahí hemos comprobado cómo su negocio ilegal trae de cabeza a los agricultores de la zona. A mí me ha sorprendido, Rubén, la declaración de la responsable del hotel, que decía, bueno, nosotros teníamos aquí un terreno, lo alquilamos, lo asfaltaron, y ahí hay un parking. Y entonces, ese parking, me pregunto yo, ¿a día de hoy se puede llegar a legalizar? Hombre, es que realmente las declaraciones que lanzan desde el ayuntamiento son un tanto peculiares. Eso es como si yo tenga un terreno rústico y de repente edifico viviendas y las vendo. Ea, así porque sí, y ahora dice el ayuntamiento, bueno, pues ya que está hecho, vamos a legalizarlo. Es que no hay multa de por medio, no hay demolición. Si yo, en un terreno, sea mío o no, llevo a cabo una actividad ilegal, una actividad para la que no tengo autorización, como mínimo, en teoría, me tienen que paralizar el negocio y me tienen que sancionar. Si estoy provocando, además, un impacto negativo a nivel ambiental, la sanción debería ser mucho más importante y la paralización mucho más rápida. Decir de repente, bueno, ya que se está haciendo y hace falta, lo vamos a legalizar. Hombre, está claro que hace falta, es responsabilidad municipal garantizar ese tipo de servicio, pero además no se trataría, no solamente de mirar hacia otro lado y legalizar lo ilegal sin que haya sanciones de por medio, es que para poner en marcha un servicio de aparcamiento en una ciudad hay que tener una serie de protocolos, entre ellos una regulación tarifaria. El ayuntamiento, generalmente, cuando el terreno es suyo, establece un protocolo de explotación, una tarifa establecida también en función de ese contrato de explotación y si el terreno es privado, pues lo mismo, habrá que tomar una serie de medidas para garantizar que todo sea legal y que, por ejemplo, haya, como decía al principio, una garantía de que nos van a indemnizar si se produce un daño, que es lo que establece la ley del contrato de aparcamiento, pero además que haya un seguro de responsabilidad civil de por medio. Imagínate que te deterioran el coche y te dicen, pues yo ahora no tengo dinero, mi empresa no tiene capacidad para pagarte la indemnización y yo no tengo seguro contratado. Sería doble ilegalidad, parking ilegal y encima ilusión de la contratación de ese seguro que garantiza que va a haber solvencia para luego pagarte. En cualquier caso, te tendrán que pagar si reclamas en los tribunales. Y no pensemos nunca que porque el parking sea ilegal no tenemos ningún derecho. Ojo, esté donde esté ubicado, siempre vamos a tener los mismos derechos. Los trámites administrativos para la ubicación del parking no tienen nada que ver con la regulación que tiene el consumidor en materia de derechos frente a cualquier tipo de problema. Rubén, un abrazo.